Así es, porque nosotros hemos estado pidiendo reuniones con el fiscal general para que acelere los procesos, para que presenten los requerimientos fiscales y nos han derivado hacia la fiscalía, a la dirección de fiscalías y la dirección de fiscalía lo único que dice es que sí, que se van a llevar a cabo pero hasta el día de hoy no tenemos nada. Lo más delicado es que hay presiones para que ustedes den por cerrado este caso. Bueno, prácticamente eso es lo que nos han querido decir, que el caso se va a cerrar porque es un mero accidente y la cuestión no es así, era un accidente que era prevenible. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque está la ley, la ley que regula el uso de estos chimbos de gas. ¿Qué responsabilizan ustedes de forma directa? Bueno, de primera entrada las instituciones encargadas, estaría la alcaldía, los bomberos, la Secretaría de Industria y Comercio, que son los encargados de vigilar, ¿verdad? Porque ellos son con los que controlan estas leyes. También soy afectada de la Feria del Agricultor. El 20 de febrero del año 2015 pues se estallaron unos chimbos de gas como ustedes lo pueden recordar y se le hace el llamado a todos los quemados que se vengan para aquí. De la misma manera llamamos al gobierno que nos apoye y a los responsables que es TropiGas. Cuéntenos, ¿no ha habido respuesta por parte del Ministerio Público en torno a esta investigación y aún más ha habido presiones, más bien porque den por cerrado este caso? No, no lo pueden dar por cerrado porque somos seres humanos los que nos quemamos, aparte que algunas personas perdieron hijos, madres, de todos. Aquí se perdió 12 vidas. ¿Qué respuesta les han dado al Ministerio Público? Nada. Hemos ido, nosotros hemos ido lo que es a protestas, con pancartas, con pancartas, no una vez, sino que muchas veces y solo nos dan, disculpe la palabra, paja. ¿Qué exigen ustedes para resolver este caso? Bueno, pues que pongan la cara a ellos porque somos muchas personas afectadas, tenemos familias, hay unas personas que sinceramente no pueden trabajar, quedaron... ¿Están pidiendo alguna indemnización para los daños y perjuicios que han ocasionado? ¿Puede ser estos hechos los metables? Por supuesto que sí, tenemos derecho como todo ser humano. ¿Por qué responsabilizan ustedes a TropiGas? ¿Por qué? Una, porque usted puede ir a cualquier pulpería donde los venden y hay unos chimbos que ellos tienen más oxidados que los rieles del tren.